Lo que yo me imagino que ustedes están esperando es saber quién es el cocinero o la cocinera que hoy, ahora se convierte en socio o socia de este restaurante Pasa Platos, será Jessy, será Gregory, será Gregory, será Jessy. El cocinero o la cocinera que se convierte en socio o socia de este restaurante es quien realizó en el día de hoy este plato principal que logró convencer, conquistar el paladar del jurado. El plato es lomo con col y flora y manteca de un café. ¡Gregory! ¡Gregory se convierte en socio del restaurante! ¡Gregory que llegó a una final en la primera temporada de esta competencia! ¡Gregory se toma revancha! ¡Felicitaciones, corazón! ¡Felicitaciones! ¡Bien merecido lo tenés! ¡Amor mío! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Felicitaciones a vos también por haber llegado hasta acá y así! Acá tenemos la llave, la llave a partir de este momento, esta llave simbólica te convierte en socio, Greg. ¿De restaurante? Sí, este restaurante Pasa Platos. Yo me voy a trabajar con vos. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Empezás un gran camino a partir de ahora, sé que lo vas a dar todo porque eso es lo que te definió todo el tiempo. ¡Guau! ¡Guau! ¿Feliz? ¿Feliz? ¡Bien merecido! ¡Un aplauso para los dos! ¡Para Gregor y para Jessy! Muchísimas gracias, Víctor, por acompañarnos. Mati, un placer haber compartido con ustedes, con vos todos estos días. ¡Gracias! ¡Gracias!